Y hace tiempo había un buff con algunos mapas y siempre salía si estaba en... No sé, pero me parece raro que estemos emparejados con un cobre, literalmente es cobre, o sea... WTF? Bueno, eh, que eso ya no pasa lo tío, eh, y no ganaron. Nosotros, vaya pareja, vaya no sé qué, les vamos a... Madre mía, y cómo no ganaron tío. Y no ganaron. Iba y Miguel y la publica. Hombre, me hago ahí 20 pepos y no soy capaz de matar a nadie. Eso da para ustedes, chicos, porque yo se me mato. Tú creo que quedaste último en esa partida. ¿Quién yo o Sora? Sora, Sora, creo recordar. Llevo en finca ligero. Bueno, yo voy más o menos, creo que tengo 0.80 de KD. ¿0.80, David? ¿No se te cae la cara de verdad? No sé si volver a jugar, dale, hombre. Si esto es como las drogas, el recordatorio. Acabas volviendo. Me rusean. Por abajo, en principal. Mucho respao. No hice respao. Si me seguís en Twitter... Está muy low. Ah, no, no, está funcionando. Eh, va cargado. Es que va cargado. Es la finca. No va cargado, no. Me ha pegado mi disparo también. A través de la pared y a mí también. Pero que a mí no me ha matado a través de la pared. Yo lo he saltado a veces ahí, ¿no? Que sí, pero que te ha visto a través de la pared. Que lo he visto en mi repe. Que va. Pero maestro, que lo he visto en mi repe, colega. Que no lleva nada. Ah, está cagado. Dos ahí, eh. Dos, otro, otro. La finca va cargadísima. Que no lleva nada. Mira, mira cómo es juego. Sí, yo como te voy a estar quedando atrás de las paredes, tío. Me ha quedado mi incorporado. O sea, primero, además... Hostia, pero este es ganable, eh. Ah, primero... Bueno, es una empresa que recopila datos. Me han hecho TK porque el tío es bueno y no lleva cheto. No, ha intentado matar a uno. Y se ha activado. No entiendo. Vale, esta ronda es free. Bien. Bien. Bien, por main, otra vez. He quedado por sunrise. Main, main, main. Ah, no, han abierto arriba, eh. La chimba. Fuera de bip, Capkan, Capkan. Puerta de bip. Puerta de bip, detrás tu. Eh, va cargada la llana esa también, eh. What the fuck? Es un CES, es un CES. Guitarra, guitarra. Es el CES, ese no me ha cargado, creo. Te lo está diciendo el colega. Una polla que no. Me está persiguiendo la llana. Coño. Pero es un CES que... Que no, que no, melón. Me estoy parando de fuera un CES. Ah, no, que tú no eres... Jiji, que tú no eres Capkan. Jiji. Va al tra... No. Eh, Frost. Uno en maletas. En la pared de bip, eh. Me lo como, eh. Míralo. Yo no paré de tirarme wallbangs. Me mató la Ashe que todavía está en el tejado haciendo parkour. Parkour. No, la llana me ha quemado. Entran maletas y otros fuera de aqua, eh. Vale, hay uno en 90, eh. No me jodas, me mata, tío. Pineármelo, pineármelo a los tíos, eh. Dos tíos en aqua. Las he comido, Capkan, eh. Pineazos, pineazos. Los dos en aqua, David, David. Los dos en aqua. La... Se me ha entrado en Villar. Villar otro. Otro, buena. Otro más. Si querías estar tocado, eh. Está tocado, David, eh. Bueno, pineado en rojo. Si es que no se entera aquí. Está en rojo ahí. Se va a maletas. Se va a maletas. Maletas. Está asustado, está asustado. Está mirando para el suelo. Asustado, Risky. Cruza. Se mete otra vez, se mete otra vez. Cruza, David. Puerta doble. Ahí, David. Bueno. Es que, literalmente, esto es litoral. Un minuto y pico de ronda y la hace guía en el tejado, en un borde de la madera, apuntando para abajo. Por main, creo. Uh, viene loco. Ahora si viene loco, eh. Ahora si viene loco, eh. Suerte. Viene por ruina. Mierda, viene para mí. Hostia, ahora si viene chalao, eh. Viene el volteretazo. Lo ha jodido haber perdido ahí. Está abajo de Ophi. Haga un good girl. Ahora es imparable, eh. No, ahora si va loco, ahora si va loco. Si, no, ahora no. Por main, eh. Está fuera de... Puerta... Ventana de Blue. Te va a meter por Barra Sub. No, Barra Blue estoy yo. La gente fuera de main, dos. Está aquí, está aquí, eh. Dios. No mata... No mata arriba. No mata arriba. ¿Quién está arriba? Está no mata. Y otro en, eh... Joder, otra vez tradeo, tío. ¿Qué pasa hoy? Esa mete la gana. Yo no puedo con este señor, eh. De verdad. Me pide todo el rato a espaldas. Vaya, Miguel. Tío siempre agachado. Joder. Coñazo la gana. Un main, un main. Te da por la derecha. Ay, Dios. ¿Tenéis el de fusera y o qué? Qué va. Estoy viendo un pobo. Me mata a través de siete paredes. Está bien. Te está intentando pegar por los pies el cheto, eh. Está en el pin 4. Si te acuestas, lo matas, creo. Pin 4 es el hacker. Te rompe el cáncer a golpe. Se va. Ahora queda la llana. Madre mía, Dios. Qué vergüenza de joder. Vuelve. Te tira un sense. Ya va. Te levanta en la finca, te levanta en la finca. Pistola. Boom. Toma. Te ha comido Kapkan ahí atrás. Injury con Kapkan, puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Eh, ¿por qué no te dejas? Tienes que al lado. Ya, a ver qué quieres que haga contra el pavo ese. No. Si eso no es el cheto. Hombre, que no. No, este no es. El cheto lo has matado, eh. Lo has acuchillado. Claro, el cheto lo has matado. No lleva lo de matar. No lleva lo de matar sin mirar, eh. Eh, respawn aquí en la puerta de balcón de VIP. Qué es eso? Lleva como... Madre mía como suena eso. Está en... Lleva lo de munición infinita. Ah, no. Está recargando. ¿Hay alguien ahí? Está. Había uno por azul. Ya está en mío. Está con la cámara en la mano. Pin 4. Tocado. Espero que lo he matado, ¿no? No, no, no. Ah, era el otro. El ore sube también va a cheto, eh. Ahora todo el mundo va a cheto. Lo voy a ir de modo normal, creo. Me ha matado dos balas al pie, realmente. A ver, igual le está dando los calados. Se puede plantar, eh. Si plantamos en agua, la hacemos. En agua, voy para allá. Sí, sí, sí. El cheto está para el Cool Bay. Sí, sí, está para el Cool Bay. Lo tengo droneado. Hay una fuera de agua. El cheto está en las escaleras, tío. Aro, si plantamos, si plantamos muere. Va para ustedes como un loco, eh. Va como un chimpié para allá. Cuidado, cuidado. Sora aquí. Tocado, eh. Joder. A través de la ventana. Está muy tocado ese tío, el cheto. Aro, espérate que me quite. Sí. Árbol seco. Hay uno en una escuadra de Cool Vibes. Hay otro en... Muerto el cheto. Sí. Pues vamos Aqua, vamos Aqua. Vamos Aqua. Dejo drone y vamos Aqua, eh. Había uno en maletas, la Thorn, creo. Sí. Ahí me sigue en Aqua. Me encubrí y le doy. Es la única que tenemos ubicada. Voy a dejar un drone en Sunrise para que me lo mire, porque... Ah, Blitz está muerto. Hay uno en Villar, creo. Mírame. Espera, espera. Plantar en la esquina a la bomba. Espérate, que dejo un drone en Sunrise. Creo que hay uno en Aqua, eh. Sí, hay uno en Aqua, eh. La Thorn. Se va detrás de la barra de bar. Da igual, agua, Rapper. ¿Tenéis una Flash? Sí. Dale. Dale. Vale. Vale, vamos allá. Va Jarrón, la Libby. En B5, está detrás de la bomba. Planta, planta. Ya está. Vamos. Qué mal es el Chito, colega. Sí, por eso que es ganable el Chetillo, eh. Por si convenzo al Guirufo para que nos eche un cable. Está en puerta de Sunrise, el tío. Cuidado, Blitz. 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 Qué es lo que hacemos al Chetillo, eh. Bueno, suelo ir de la mano, eh. Claro, sino, porque te pierdo el Chetillo. Ah, no, no se explica. Eh, Ash, te ha dado un pepazo a la pared. ¿No falta nada? Es mejor eso que me viste. Cuidado, es mejor eso que me viste. Creo que el IQZ tiene algún punto de daño, que te lo juro, porque me mata siempre con dos balas. Ahí no hay un jarrón, se ha cruzado a pillar. Está detrás de la bomba, MP5. A ver si lo puedo ver desde ahí. Sí, me fallo tío. Están en la otra bomba, ¿puedes plantar? No, no puedo, tengo que ser más pegado. Hay una maleta. Tocado Loris detrás de la barra. Maletas, maletas. Vaya lagazos. Sí, es el Cheto. Me flashé a la Jhin. Muerto. Está muerto el Cheto, sí. Uno en B. Loris detrás de barra de A. Igual lo puedo matar a Lorix. El Echo está en B. Eh, el Wamai en maletas. Va a popar si yo, L. Lo pillas, eh, en L. ¿Ahí? Ahí, ahí sí. Creo que no debería aguantar. Queda un minuto. Mmm, la Valkyria esa. Vamos a intentar plantarla tú y yo, eh. Si, el problema es la Valky. ¿Qué hacemos? Y tienen Echo también. No veo nada abajo. No, hay uno en... ¿Hay uno en Cachimbas? Sí, Cachimbas. Abajo nadie, amigo. Maletas. Escaleras, escaleras en cool vibes. Abajo a uno. Maletas no veo, eh. Hay otro en Jarrón. La Valkyria en Jarrón. Muerto el Wamai. Drone de K. Vale. Sí, los dos en la otra bomba. Sí. Puerta doble y... Y tras de bomba B. Manto yo. Me mata. Muy low. Vale. Vale. Qué buena, tío. Ya jodería. Qué buena. Qué buena. Yo me jodería, tío. Haber pagado para unos Chetos. Pues no ha matado a nadie, tío. El Cheto... Yo creo que el Cheto está jugando por jugar con Cheto. O sea, yo creo que se le ayuda a ganar o perder. Él va a matar. Se lo quiere pasárselo bien, yo creo. Pero madre mía. Cheto malo, eh. Malo, malo. Malo, yo no me estoy cruzando mucho con él. Pero yo solo me cruza con él cuando me ha dado de... Igual va, cara. Me respawneado donde no quería spawnear. Va a salir, me va a tirar C4. No. Ventanas de... Hookas. Muerto el Cheto. Qué malo eres. Qué malo. Qué malo eres. Miguel, ¿tienes flashes o algo? Eh... Nada más. Pues ahora te... Ah, mierda. Y el otro me mata de wallbang. Vale, tira, tira uno. ¿Al fondo? Tienes uno ahí. Tira donde quiera. Qué malo es el chico. Hay uno. Madre mía, tío. Eh, eh... Estaba en Sunrise. Eh... Veroneo, ¿vale? Ah, vale. Es con Sunrise. Hay uno en baño. Miren, si cogemos el CD... Podemos plantar en la ventana, eh. Bomba de Alimpia y tengo que irlo. Y nosotros como semi cortada, eh. Sí, bomba de Alimpia y el tío... Vale, vale, vale. Vale. Uno aquí. Uno detrás de B y otro en P5. Sí, cuidado uno en Sunrise que le ha matado al maestro probablemente de la ventana. Uno en baños, eh. Va a salir por puerta. Te cuero, ¿vale? Hostia. Vale, uno te va a salir bien. Te va a cerrar desde la puerta, eso. Vale, buena. Pa' que luego haya Kaplangar no sea mejor para nada. Buena info. Otro aquí sigue en P3. No se mueve. Detrás de la bomba. Bueno, está piqueando, tal. Vale, podemos plantar en ventana, eh. ¿El de detrás de la bomba? No está en la puerta de A. Espera que coja la posse. Otro está en la puerta. Uno aquí y otro en la puerta de A. No te cruces. No te cruces. No te cruces. No está en la puerta de A. No está en la puerta de A. No está en la puerta de A. Ventana Sunrise. Yo tengo cortado el Jader para cuando plantéis. Te pusea, te pusea. Te pusea, te pusea. Te está mirando. Te pusea la puerta, tío. Pero me ibais a plantar, tío. Sí. Muerto. Vale, una puerta aquí. Sí, puseando, puseando. Está al lado de... Los cuchillos. Vale. Dios, que buena, chaval. Y hemos ganado un p... Qué malo son. Ya me jodería. Que no llevan nada, David. Que no, hombre. Que no son chatos. Ya me jodería. Un puto paleto pingado. Que me la gran puta pagar pa' eso, tío.